y estamos de nuevo reiniciando el segundo video de hoy y ustedes observan en pantalla que lo hemos llamado retroalimentación trabajos enviados ya hablamos el de Jessica, voy entonces a avanzar un tanto con algunos interrogantes e inquietudes ahí observamos primer caso y vienen unos interrogantes no solo de casos sino de estudios concretos o inquietudes bien concretas que creo que a todos nos van a sirviendo esta estrategia esta modalidad que hicimos hoy dice cuando se hace un muestreo con reposición o cuando se hace un muestreo con reposición o reemplazamiento indicaría que podríamos repetir elementos de la muestra lo hace como en términos de pregunta eso es práctico, si se utiliza en que casos podría funcionar aquí en la que están viendo la pantalla pues todos obviamente podemos aportar acá que todos tenemos experiencias diferentes nos toca el tema de pronto teórico de hacer demostraciones de las medias para mirar que si el promedio realmente es un estimador incesgado que realmente lo es tanto para muestreos sin reemplazo o sin reposición como con reemplazamiento bien, la primera aspecto que yo toco acá es obviamente el muestreo con reposición efectivamente una unidad de análisis o un elemento de análisis puede volver a quedar seleccionado en la muestra esa es la definición de este tipo de muestreos bien ya nos da una línea Jesús dependerá de los objetivos pero tratemos de puntualizar un caso porque lo que sí es cierto es que y voy a avanzar entonces en la diapositiva siguiente ya en mi opinión un elemento de la muestra ah bueno, puede volver a ser seleccionado ya lo dijimos sin embargo sí lo percibo poco usado ahora en estudios de encuesta pues definitivamente no sería como muy útil o realmente lo que a mí me ha tocado en fin no se le ve el objetivo ¿por qué? ya lo dice también Jesús en su aporte estaríamos duplicando información ahora vuelvo a insistir en estudios de encuestas en lo común que hemos que se le enfoque más del curso estudios descriptivos etcétera realmente los muestreos con reposición no son muy usuales ¿qué es lo que yo alcanzo a percibir o explorar un poquito sobre el tema? si estoy hablando ya en un muestreo donde me toca medir o sea tengo que ir con un aparato de medición y probablemente controlar o hacer alguna medición sobre el diámetro podría ser sobre alguna longitud el peso pues en determinados casos habría que mirar pues también el objetivo como se dice ya pero ahí hay de pronto un objetivo que uno podría mirar qué variabilidad hay al tomarle esas mediciones es decir si la muestra si la la unidad de análisis vuelve a quedar en la muestra puede volver a quedar sería una especie como de estar verificando o de de un posible objetivo de ver qué cambios suceden en la medición valga decir uno podría tener validando alguna báscula o algo por el estilo y si obviamente vuelve y se selecciona la misma unidad de análisis pues es apenas lógico pensar que la medición sea igual ahora si la medición cambia puede ser que entonces ya hay otro otro sentido o mejor el aparato de medición no sea el calibrado o haya algunos otros elementos que influyen en este tipo de situación porque en otros casos pues definitivamente la unidad de análisis no se vuelve a tener en cuenta en lo normal ¿cierto? por lo tanto ahí es el tema teórico sí pero también no podría uno dejar de reconocer que podrían existir también algunos procedimientos muy específicos en las diferentes áreas del conocimiento que se requiere este tipo de muestreo también es cierto que en la parte de fórmulas en muchos de los casos se utilizan muestras como si fuesen con reemplazamiento eso sí en tamaños incluso en encuestas ¿por qué? pues porque se supone o mejor en los casos que la población es muy grande pues definitivamente el hacer un cociente entre 10 mil sobre un millón y 9 mil 999 sobre 9 mil 991 mil no hay diferencias sustanciales entonces también en algunos casos se utilizan fórmulas que fueron construidas para mostrarles con reemplazo ya que llega como un caso práctico utilizar esas fórmulas aún utilizando muestreos sin reposición ese es un punto pues ahí que planteo porque en la realidad es muy poco usual pues al menos en los temas de impuestas porque es lo que conozco viene otro interrogante y es las probabilidades de inclusión y coloca textual la clave está en calcular bueno eso viene de uno de los de mis presentaciones o de las presentaciones nuestras y el texto donde se ha hecho mucho énfasis en que las probabilidades de inclusión son fundamentales para después utilizarlas en las estimaciones de los parámetros eso es una realidad y eso es cierto entonces me solicita como podemos calcular una probabilidad de inclusión digámoslo así como más manual entonces me apoyo en el en el tema de de Jesús también donde ahora lo voy a abordar más pero de momento hay una población de 2370 alumnos del último semestre en este caso del pregrado y para el ejemplo o al menos para tratar de abordar el tema la probabilidad de inclusión se definió una muestra de 425 el cómo se definió la muestra será discusión de en otro en otro momentico el caso aquí es cuál es la probabilidad de seleccionar de que una un estudiante quede seleccionado en la muestra esa es lo que es una probabilidad de inclusión en este caso que no es más que el cociente entonces del n de muestra sobre el tamaño de la población y ahí por eso nos da lo que también tengo en el archivo de Jesús una aproximación eso a punto 17 no sé qué pero en unas con otras lo que estamos diciendo es que la probabilidad es cuál es el número de personas que voy a seleccionar con respecto al total de la población ese cociente es lo que me está dando una probabilidad de inclusión ahora si estoy hablando de un muestreo estratificado estratificado pues es claro pensar que las probabilidades en cada estrato serán distintas si yo estoy hablando del estrato 3 creo que en general del mundo será así pero comparémoslo el 3 con el 6 donde sabemos que el 6 es es mucho poder adquisitivo mucho tienen definitivamente muchas posibilidades en fin económicas pues hay mucha menos gente entonces tomar una muestra del estrato 6 pues tiene que ser distinta porque hay la población en sí del estrato 6 es mucho menor que el estrato 3 incluso el estrato 2 por lo tanto ya ahí tenemos probabilidades de inclusión distintas uno de los estratos tendrá es el número de muestra que voy a seleccionar de ese estrato sobre el total de personas del mismo estrato en este caso que yo ya leí un poquito más pues sobre el asunto en el que tengo aquí en pantalla uno podría hablar entonces de cuántos son cuál es la muestra de una de las especialidades en el tema de Jesús una especialidad una especialización pues de estudio cuánto es la muestra para hablo voy a hablarlo en general cuál es la probabilidad de seleccionar una persona que vaya a estudiar o que esté estudiando medicina pues es el número de muestra con respecto al total de personas de medicina cosa distinta de si voy a estudiar los abogados o los de derecho o si voy a estudiar algún tipo de ingeniería algún tipo de ingeniero químico también entonces ahí es donde ya las probabilidades de inclusión nos van cambiando y por lo tanto en el archivo tendríamos tantas probabilidades de inclusión diferentes como estratos tuviésemos ya si es conglomerados en uno de los textos documento que envié tenemos una formulita pero al fin de cuentas es fácil pues de ubicar esas probabilidades ahora los inversos de esa probabilidad es lo que se conoce como el peso de la muestra el white el doble u que siempre hemos hablado o sea 1 dividido punto 18 nos da 5 con 5 ese es el peso de cada unidad de mi muestra con respecto a la población o sea que está representando una persona de mi muestra estaría representando a 5 bueno aproximadamente 5 y medio pues eso es lo que quiere decir el peso por lo tanto esos pesos son los que necesitamos tener en cuenta para calcular los para estimar los parámetros por lo que ya estamos diciendo si es más probable obtener que una persona quede en la muestra que otras pues eso tiene incidencia porque esa persona va a representar a menos es más probable que pase entonces ese es el tema de las probabilidades al menos la parte conceptual que quise reforzar cualquiera que considere ahí puede solicitar palabra o escribir espero que quede que haya quedado claro las probabilidades de inclusión si nosotros aquí en la sala estamos 8 y voy a seleccionar 3 entonces sería 3 octavos una probabilidad de inclusión 3 octavos aunque la probabilidad si somos muy exhaustivos pues va bajando va disminuyendo pero aquí estamos presumiendo pues probabilidades un poquito de muestras grandes o de poblaciones mayores en caso contrario si ya voy a discriminar por hombres y mujeres entonces me fijo cuántos voy a seleccionar de los hombres y ya me daría el número de hombres a seleccionar sobre el total de hombres es una probabilidad de inclusión para hombres y habrá otra para mujeres y en ese es la dinámica y los inversos me dan el peso que lo vamos a necesitar para poder hacer estimaciones de parámetros es claro hasta ahí pregunto ya sabemos la respuesta si son unos o doces o tres aquí venía pues también como para tratar de reforzar muy bien muchas gracias para tratar de reforzar el bueno Luisa me está descontrolando muy bien primero un 2 luego un 1 ahora un 5 está bien así vamos bueno luego aquí sería en el caso del SPS si tuviéramos esos 5 2 4 5 estratos aquí está en centro y en el primero quiero sacar 15 entonces la probabilidad de inclusión sería me fijo cuántos elementos hay del sector centro cuántos elementos hay si tengo 100 entonces dividiría 15 sobre 100 y me daría .15 la probabilidad de inclusión del primer centro si tuviese ya probabilidad de inclusión por ejemplo occidente que nada más voy a pedir 2 en el recuento para que me seleccione la muestra pues tengo que saber cuántos son los que hay de occidente pues si en occidente hay 10 y yo pido 2 es un 20% y en el de arriba me da un 15 son las probabilidades de que queden seleccionados en la muestra y los inversos me dan los pesos esa es la mecánica con esto ahora eso no lo calcula el aparato pero para mirar el sentido la pregunta también y que es bueno saber cómo es lo que está yendo el aparato además cuando ya tengamos 3 etapas pero hay que multiplicar esas probabilidades entonces es bueno tener claro este concepto de una vez ahora avanzo y tenemos otro interrogante también de Orlando donde habla de este tomado de textual en el tema de confianza error y representatividad y nos dice estoy de acuerdo en que no garantizan representatividad pero habla más del azar el muestreo aleatorio si da representatividad la cual se estima con una confianza un error no tendría ser estudios probabilísticos pues bien el mensaje que nos manda Orlando es que el muestreo aleatorio o que mejor no tanto pongámoslo así la aleatoriedad nos garantiza representatividad es lo que nos nos da como primer mensaje tengo otro pantallazo de él que yo también lo muestro porque nos dice ustedes entonces para todos además es hay que contextualizar todo lo que nos dice y menciona los casos las fuerzas armadas garantizan la seguridad pero esto no quiere decir que no haya delitos y nos menciona el tema también de salud la clínica garantiza servicio de salud pero no quiere decir que las personas estén enfermas y nos remata aseverando o diciéndonos que los modelos probabilísticos establecen nivel de confianza y un error pero por eso no deja de ser probabilidad pues bien aquí hay unos elementos que el tema cruza es básicamente por por representatividad mi opinión en ese sentido tal vez ya la hemos expresado o en otros cursos en fin pero es representatividad con respecto a que el tema la palabra representatividad es muy usual en los informes digamos lo que gusta esa palabra en una parte metodológica donde se dice que se tomó una muestra representativa pero también es cierto que que hay una especie de opinión y de tendencia ya voy a tomar la bótica de la marga este tema es muy bueno y es que realmente uno podría lograr representatividad con respecto a determinadas variables y de pronto que yo considero de identificación por ejemplo uno podría lograr una representatividad con respecto a tipo de especialización o a la especialización en sí mismo o lograr representatividad por vereda lograr representatividad por sexo podríase porque esos datos son de pronto más conocidos tenemos estimaciones de ellas más valederas pero lograr representatividad de lo que vamos a estudiar definitivamente no es no no se ve como como que eso se logre porque es que lo que se va a estudiar bien sea favorabilidad bien sea algún tipo de percepción sobre algo eso es lo que vamos a sondear eso es lo que vamos a investigar entonces ahí queda supremamente complicado y de hecho algunos autores y muchos textos también lo afirman el tema de representatividad hay que mirarlo con mucho cuidado porque realmente en la opa diable sujeto estudio es supremamente complejo porque apenas vamos a darnos cuenta de cómo está representado en el terreno esa situación pero entonces yo tengo que hablar aquí de otro detalle y es esta esta diapositiva aleatoriedad no garantiza representatividad eso si lo lo afirmo digámoslo así primero ya hablamos de que con respecto a qué variable pero asumamos pues de que de que sea con respecto a una de las que ya mencioné que podría uno tener algún control valga decir con con la por el tipo de de municipio a ver si yo estoy haciendo aleatoriedad o sea estoy usando para el caso extremo un muestreo aleatorio simple un muestreo aleatorio simple no me garantiza en lo absoluto cuáles unidades van a seleccionarse y mucho menos en qué proporcionalidad según otras categorías volvamos al tema sencillo del del género vamos a seleccionar de un grupo de de 100 personas de las cuales hay 60 mujeres y 40 hombres voy a seleccionar una muestra de 25 si yo lo hago al azar estrictamente al azar nadie me garantiza a mí que yo voy a obtener de esos 25 unos 15 mujeres porque sean bastanticas y 10 hombres no podría ser que todas las 25 fueran hombres pues a mí me pueden argumentar ah es que eso eso es muy poco probable que ocurra la probabilidad de que eso suceda es punto cero 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 dos pues sí eso puede ser cierto pero es posible que pase porque está la probabilidad ahí y no solo es posible sino que pasa porque todos hemos visto que la generación de números aleatorios eso es realmente son pseudo aleatorios y hay unas combinaciones del algoritmo que se da pero nadie garantiza que me salga representatividad o al menos con respecto al sexo en ese ejemplo en casos que yo he vivido tengo varios para mostrar pero también tenía el de el de tocar el tema de Jesús también pero pero mencionado todavía sin mostrar algo en vivo digámoslo es el tema de de cuando me tocó seleccionar algunas un muestreo de unas ips creo que lo mencioné alguna vez unas ips en varias regiones de colombia y en unas con otras cuando se hizo el enlazar que era lo que pretendían las personas pues que se hiciera quedaron excluidos unos municipios capitales que en el objetivo querían que se quedas o eran muy importantes de analizar entonces no hay garantía de que se quede representatividad porque eso es azar eso queda el que bien considere adicionalmente a esto yo quiero aclarar otro detallito y voy a leer acá dos punticos no más una del texto de estrategias de muestreo que lo he mencionado una muestra es probabilística si se realiza mediante un mecanismo probabilístico y se conoce la probabilidad de selección de todas las posibles muestras eso es para hacer otro comentario en términos de que la hay procedimientos aleatorios que no son probabilísticos es decir yo selecciono aleatoriamente unidades pero pero si no tengo un marco muestral tal vez no conozca la probabilidad de selección de esas unidades una cosa es la probabilidad que hay que conocer y otra cosa es también cuando a mí me dicen yo selecciono al azar de las personas que van llegando si claro van llegando a un supermercado van llegando a una centro de salud pero yo no sé la probabilidad de selección que tengan ¿por qué no lo sé? porque es que no tengo un marco muestral ahí están diferencias sustanciales en el asunto que también hay que diferenciar de una muestra aleatoria a una muestra probabilística realmente la muestra probabilística conocemos la probabilidad puede haber muestras aleatorias sin ser probabilísticas y ahí es donde hay otros puntos importantes de reflexión o no tanto de reflexión sino de de que analicemos aquí también dice en la página 22 no todas las muestras aleatorias son de tipo probabilístico y se hace énfasis en que ya las probabilidades de selección que el proceso aleatorio le otorga a cada posible muestra son conocidas de antemano entonces hay puntos que a veces no lo conocemos aquí tratando de concluir este puntico es que yo puedo utilizar un método aleatorio pero no necesariamente conocer la probabilidad de selección porque no tengo mi marco como estadio y ahí la importancia de tener el marco para llegar a las instancias estadísticas de hacer buenas estimaciones es decir en el tema de Jessica de ahora eso no va perdiendo a veces rigurosidad en el camino pero si logramos tener el marco muestral de las veredas que ya lo tiene y dentro de las veredas logramos tener un marco muestral de puede ser de viviendas o algo por el estilo y tratamos de pulir bien el tema de los niños en este caso pues eso es lo que da garantías de una estimación completamente válida estadísticamente hablando que es complicado pues claro pero esos son los esfuerzos que hay que hacer y lo que estamos tratando de llegar entonces aquí el diferencio entre lo que es el tema representatividad que es difícil de también allegarse del tema de aleatoriedad que no siempre garantiza lo otro y del tema que debemos de conocer la probabilidad de selección para poder hablar de unas muestras probabilísticas entonces ahí estaba el punto también de ver el ejemplo pero ahorita lo hacemos cuando pase a mostrar algo en el SPSS que ya lo tengo y terminamos en este punto de interrogantes de de Orlando que agradezco también su comentario de que le ha estado satisfecho en la dinámica y en con el curso en los temas vistos igual que Lida también le agradezco sus comentarios en términos de lo que me envió digamos de aporte en esta semanita como de reflexión para uno o de enviar algunos trabajitos todos ellos están bien y agradezco el punto bueno me dice aquí es importante tener en cuenta o yo lo tengo en uno de los documentos el número de conglomerados debe ser aproximadamente igual a la razón entre el tamaño de muestra y el número medio de unidades de análisis por conglomerado en caso de no conocerse se debe tener unidad de ellos entonces me solicita pues bueno eso que es lo que está diciendo ahí entonces vamos a plantearlo de la siguiente manera yo tengo ya tengo el tamaño de muestra mil hablemos números así redonditos mil pero resulta que yo necesito saber también cuántos conglomerados requiero para llegar a esos mil entonces lo que se está planteando aquí como parte conceptual o teórica para tratar de acercarnos pues a una buena estimación que ya hemos dicho también de otras veces que por qué salió un 4 que por qué salió un 6 etcétera pero una de las de las sugerencias es averigua cuántas unidades tiene cada conglomerado y si cada conglomerado hay unos conglomerados que tendrán 50 unidades otro 80 otro 120 en fin etcétera entonces trate de hacer el cociente o mejor haga el cociente entre el n de muestra y el promedio de las unidades de cada el promedio o sea sumo y divido y ese sería un número más o menos sugerido o respaldado digamos conceptualmente para ir a a investigar digo al menos validado de alguna manera porque ya hemos hablado que podríamos hacer muchas combinaciones también es cierto que hay momentos donde pueden existir conglomerados gigantes con respecto a los otros hemos dicho varias veces el caso de las capitales en los países si fuera el conglomerado de ciudad se tendría muchas más manzanas que otros entonces habría que buscar otras estrategias pero al menos en este párrafo digo esta inquietud la abordo así tomo el número del n un n que me tenía por ahí también el duro pongámosle 621 manzanas sea el tamaño de muestra lo que yo requiero tomar como muestra que pude haber dicho vivienda pero bueno puse manzanas que me quede más fácil 621 manzanas ese es miene pero resulta que una de las manzanas tiene 55 viviendas otra 47 otra 67 etc obviamente hay los puntos suspensivos pues habrán muchas manzanas claro está más de más de las 621 porque esa es la muestra entonces tendría muchas más pero en unas con otras según las fuentes de información más cercanas o el censo reciente etc se detectó que el promedio de viviendas por manzana es de 45 son cosas que a veces si se pueden estimar en determinadas partes hay veces que una manzana tiene aproximadamente 100 viviendas en fin no hay no hay tampoco una homogeneidad en ello pero entonces para respaldar el párrafo anterior entonces si yo tengo 45 en promedio lo que se está diciendo es que entonces divido el n sobre 45 y esperaríamos que con 14 conglomerados logramos cubrir las 621 manzanas ahora esto me lleva a adelantarme en algo pues definitivamente si nos tocara aquí por encima el conglomerado 2 y el conglomerado 4 y otros de ese estilo estaríamos teniendo estando por debajo del promedio prácticamente por lo tanto de pronto no alcanzaríamos a llegar a las 621 de pronto a las 610 608 pero es factible que se seleccionen algunos conglomerados mayores que el promedio en general luego también puede ser que otro haciendo este mismo ejercicio pero luego sacando los 14 puedo llegar a 655 manzanas por lo tanto en estos diseños específicamente el n inicial o el n que nos va dando no necesariamente no necesariamente es el n que nos da de las fórmulas matemáticas a ver a esa si nos lo da a 14 conglomerados si le decimos nosotros porque recuerda que Jesús recuerda que en uno de los puntos del software él nos dice cuántos va a recontar entonces uno le dice seleccioneme 14 hablando en la parte de etapas del software o sea este punto si es cuando tú le dabas en tu ejercicio dos creo que eran dos pues es factible decirle el número de conglomerados que requieres eso si es factible hacerse que ahora también podemos mirar un poco más eso es los interrogantes de de Orlando entonces voy a parar acá para que